Bienvenidos al estrado de la Fuerza Yodón, en donde el día de hoy vamos a resolver el polémico caso llamado Nos mandaron al averno cuando quitaron el ascenso. Por la parte acusadora tenemos a toda la Liga de Ascenso, o mejor dicho, lo que antes era la Liga de Ascenso, representados por Coroteo de Sinaloa y Urregué de la Universidad de Guadalajara, quienes dicen haber pasado del ascenso al averno por culpa de unos... Oigan, no. Yo no puedo decir estas palabrotas. Dígalo como es, su señoría, que todo el plebado se entere y faltaba más. A esta bola de embusteros no les importa el fútbol, solo su cochino dinero. Y como demandados tenemos, pues, ¿a quién más? A la Liga MX, que vienen representados por... ¿Otra vez ustedes? ¡Ay! Laguñero y Willy, que fueron los orquestadores de borrar el ascenso. ¡Y le paso también el descenso! ¡No se les olvide, güeyes! ¡Ay, madre! A ver, si no me falla la memoria, ya habíamos decretado la legalidad de que desapareciera el ascenso por unanimidad de votos de los equipos de la Liga, porque simplemente se convencieron de que el dinero era más importante que el fútbol. ¿Se acuerdan? ¡Ay, salud! Laguñero acordarse muy bien. Si ahora en lugar de cazar con Aco, laguñero ya cazar con drones armados. ¡Oh, oh, 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 oh! Pues claro, milaguñero. A lo bueno, uno siempre se acostumbra. ¿A poco no? Esto es pura tranza. La cancha se mancha. Si siguen así un día, la gente se cansa. ¡Oh, Chile! Son unos descarados hipócritas dinereros como cuando haya la bestia. ¿Dónde está su honor, basuras? ¡Mal, compas! ¿Qué no les importa que todos los equipos del ascenso estamos pasando a puros? ¡Al Chile! ¿Qué no les importa saber que cientos de personas se han quedado sin trabajo? ¡Nee, loco! ¡Esto no está chilo! ¿Cómo pueden dormir en las noches sabiendo que se han cargado la competencia deportiva del fútbol mexicano? ¿Qué no se dan cuenta que con su egoísmo pueden terminar con las gallinas de los huevos de oro? ¡Pinche plebadas! ¡Hacen todo mal a la bestia, loco! ¡Me caí de madre! Oye, tranquilo, viejo. Lo único que nos llevamos, de las sonrisas de quien amamos, no vale la pena el pelear, mejor todos juntos a fumar. ¿Cómo dices que se llama ese leoncito? ¡Oh, regué, güey! Pon atención. ¡Sagüe! ¡Oh, ese carnal, sí se la saban, ¿así? ¡Auxela, compas! ¡Son unos ruinas interesados de amadre! ¡Eso es lo que son! ¡Ruines! ¡Pobre ingresista! ¿Eso será que nos pasará? ¡Pobre pegadito! ¡Ay, no! ¡Qué todo! Lo lamento mucho, Doroteo. ¿Tanzario, pariente? ¡Claro! Lamento mucho no haberte puesto atención porque nuestras acciones acaban de subir. ¡Otro patrocinador que enganchamos! ¡Se los dije, muchachos! ¿Para qué arriesgarnos con descender si en primera está el negociazo? ¡Silencio! ¡Orden en la sala! A ver, señor Doroteo, déjeme ver si le estoy entendiendo. ¿Acaso lo que usted está tratando de decir es que a esta bola de interesados lo único que les importa es el dinero? ¡Achela casi, planeta! ¡Digo, su señoría! Y a ver, ustedes, ¿es cierto lo que dice Doroteo? ¿No van a decir nada? Su señoría, permíteme presentarle una copia de mi alegato por escrito a los denunciantes para que se enteren de nuestra postura ante la difamación de la cual somos víctimas. Querido Doroteo, apoya la causa y tendrás una plaza en primera. Aquí tienes un chiquecito como símbolo de nuestra buena voluntad. ¡A la bestia! Pues parece que tienes unos argumentos muy convincentes, viejón. Se ve muy chilo todo lo, compa. A chile que sí. ¿Qué es lo que estás diciendo? Que no te entiendo, no comprendo, no. ¡Oígame, oígame! ¿Quién le dio permiso de entregar eso? ¡Multa, Willy, de mil dólares por brincarse la ley! Y tráigame esa carpeta que le dio de inmediato. ¡Sí, su señoría! ¡A la orden! Ok. Efectivamente, esta es la copia de su alegato por escrito y... Pues no veo nada irregular. Vaya a su lugar, por favor, señor Doroteo. ¿De qué argumentos hablas, Doroteo? A esos documentos, neta, no les creo. ¡Caster! ¡Oh, calma, compita! Creo que mejor le paramos a esto, la neta. ¡A chile ni chance tenemos de ganar! ¡Vámonos a la bestia! ¡Cierro, pariente! ¡Cierro! Entonces, Doroteo, ¿entendí bien? ¿Está usted retirando su denuncia? Sí, planita. La neta, la liga de asesos está de la bestia. ¡A chile que sí! A esa mera que tenga le hace falta un ajuste chilo. Que se desarrolle antes, plan, de unos cinco añitos. ¡Chance y diez! ¡Ahora sí bailí muy gacho! ¡A este pariente le ofrecieron cacho! ¡Ay! Bueno, esto nunca había pasado. ¡Qué raro es usted, señor Doroteo! Tan enojado que se veía con esta situación. Pero bueno, en fin, mi veredicto final es... La Liga MX es inocente de toda acusación infundada y por tal motivo quedan absueltos de toda responsabilidad. Y en lo que refiere a la Liga de Ascenso, por decisión unánime desaparece por completo, ya que increíblemente así lo dispusieron ellos mismos. Así que... ¡Ay! ¡Guardias! ¡Llévense este par de mensos que solo me quitaron mi tiempo! ¡Claro, jefaza! Pero, ¿los metemos a los separos o qué hacemos con estos? O nomás le ponemos unas calentaditas pa' que remember que con Sansón no se juegan a las patadas vos. Ay, pues ya ni sé. ¿Qué será bueno hacer con ellos? Ya, con los cinco añitos que les dimos en la torre sin ascender es más que suficiente, ¿no? Digo, ¿qué más castigo que eso? ¡Ay, ya! Nomás saquenlos de aquí que no los quiero ver. ¡Uf! Y pensar que pude haber ido a mi mandado en lugar de venir a esto. En este mundo no hay justicia. Por lo menos traigo la cambicia. ¡Chelo, me huele, laguñero! ¡Se cuidan, compa! ¡Lago nos guachamos! ¡Fierro! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ándale, ándale! ¡Jale, ese perro! ¡Ahorita sacas un tocho! ¿Qué, mi homie? ¡Aquí todos somos barrio ese! Bueno, amigos, esto fue todo. Otro caso resuelto con éxito. ¡Nos vemos! ¡Cayó redondito! ¡Se creyó lo de la plaza! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Piscado estar muy sonso! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ey! ¡Silencio! ¿Qué no ven que me estoy despidiendo? Bueno, como les decía, nos vemos la próxima semana para resolver otros casos cerrados. No olviden que los quiero. ¡Bye! ¡Chale, carnal! Pues tú ni te agüites. Total, ¿tú para qué quieres ascender si ahorita estamos bien ascendidos? ¡That's right, homie! Usted manténgase positive vibration. No hay, no hay presia de llegar para estar en primera y volver a ganar. No hay, no hay... Este carnal no pierde el flow. Ya me cayó bien. ¡Ja, ja, ja!